¿Otra vez? ¡Ah! Ese. La verdad es que no sé por qué. Vale. 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 Yo, Lid, necesito cosas de... Phylax, Rezakiri... ¿Es el que necesitamos matar? ¿Tal la casualidad? Sí. O sea, mira. Ah, no. Este no es. ¿Cuál es el que te...? Eh... Voy a mirar el armadura que es la siguiente que necesitamos. ¿Cuál es la siguiente que necesitamos? Ah, no. Necesitamos el Roar porque el Nazakiri lo hemos matado ya. Rezakiri. Aquí está. Esta misión la acabamos de hacer ya. Pero matarlo no va a venir bien porque hemos hecho la principal. Sí. Ah, el lobo. ¿Qué? Pregunta. ¿Tú de la armadura, por cuál vas? Eh... Por terminar el Neidaga, que me faltan los pies. Y ya iría por el... ¿Sabes? Sí, yo... déjame mirar. Hola, Estel. Olí. Olí. ¿Sabes que al final hemos terminado baneando al Alex? ¿Alexito? ¿Al Alexito? No, al Alexito, no. Al Alex este que nos mintió. Ah, eh... ¿Por qué? ¿Se puso tonto? A mí también me faltan los pies nada más. Porque... No, no es que se pusiese tonto, ¿no? Preguntó otra vez de jugar y dije, tío, mira, aquí en este canal damos una oportunidad y ya está, ¿sabes? Y... Me dijo, bueno, pues... Puse el adiós dos veces. No le... No le hice mucho caso. Y empecé a spamear los puntos, pero cosa fea, tío. ¿Sabes? Los puntos en plan, ¿cuáles? Los puntos del canal. No, ya, pero en plan, ¿cuáles? Los de... Efe, 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 efe. Ah, las de un punto. Hostia. Bueno, es la de 50, pero... Ya, bueno. Pero que en lo que estás una hora tienes para spamearlo un buen rato, ¿sabes? Sí, sí, sí. La cosa es que yo, en teoría, tengo puesto para que no sepa de spamear, pero... Es lo que me dejó un poco más moscas, ¿eh? Tío, al final... Tío, al final... Al final es como siempre digo. Tío, que yo en este canal quiero gente que tenga mínimo dos neuronas, ¿vale? Funcionales. Con dos... Con dos... Con dos... Con dos funcionales me vale. Sí. Sí. Pero, tío, si literalmente... Vienes, spameas... Y hablando claro, lo único que has hecho en lo que llevas en el canal es molestar... ¿Sabes? Sí. Sí, sí. ¿Por qué quieres que te llegue? Es que, bueno, ayer literalmente la has echado y lo primero que hace es irse del canal en sí. Porque ella no puede jugar. Claro, es que era en plan, tío... O sea, y no lo van en el momento porque dije, mira, este ya no vuelve. Y hoy ha vuelto y ha sido como, ¿en serio? Aló, ¿en serio? Una misión por ahí, pero no sé dónde. Hizo la de a ver si cuela. Claro, yo cuando he visto su nombre, pues... O sea, se lo he dicho encima, lo peor de todo, más educado de lo que debería haber dicho eso, ¿sabes? Porque... Porque, coño, vino aquí, nos mintió y con sus dos cojones vuelve. No. Eh, lo voy a ir, llevamos 30 de 42, eh, descubiertos. ¿Eh? ¿Eh? Que llevamos 30 de 42 bichos descubiertos. Ah. No, va a llegar un momento en el cual vamos a estar repitiendo todo el rato. Nooo. Nooo. Yo ya estoy listo. Sí, no, yo también. Yo no. Solo que la estoy esperando. No. 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 Eh... No. No. No me lo que es por aquí. Espérate, tengo un morado ahí. Ah, pues yo también. Ah, pues yo también. Hola señor. Tinte cielo. Vale, pues ya tengo un nuevo color. Yo también. Para toda la ropa. El final de los gomores es como funciona. Las matas unos duches y ya está. Sí. O sea, te piden cosas, las haces. Y ya. A mí me pide matar a un Zendroar bajo cinco minutos. Es de todo menos difícil, ¿no? Sí, por eso. Es que el Zendroar con el menos poder, ¿cuál es? Sí, ahora te... Vale, es verdad. Vamos a preguntar, ¿cómo se teñía la armadura? A guardar como... ¿Cuál es el color nuevo? Ah, es este. Ah, ¡ay, qué bonito! 1316. ¿Cómo? Está en el mapa de 1316. Ah, vale. Míralo, qué bonito es el color de azul cielo. Azul cielo. Mira. No, lo de tal, es este. Voy. Espérate. No había un botón para teñir todo de una. Sí, teñir toda la armadura. El azul cielo no es el que tengo yo puesto siempre. Eh... No tengo ni zorra idea. En el planeta azul, sé claro... Se me olvida. Se me olvida. No te voy a engañar Me estoy dando cuenta de que Mi configuración de colores Era incluso más bonita de lo que realmente Es la combinación original O sea, esto es la original Sí Me acabo de dar cuenta De que yo que quería hacer algo Curset, estaba solucionando Lo Curset Sí No No, mal Luego te pones El color nuevo Sí Perfecto Ay, qué bonito Me va a dar mi poco color Vale ¿Qué mapa es, Estel? El de 3-16 No sé cómo se llama Desfiladero de Hanupal Ay, no Que hay Que está Kosai Driftstalker Drask Sombrío Charro Sardiente Crack Verdugo Vale Pues Cuando todo el mundo está listo Ya estoy De hecho Tenemos El mismo Es el zago tóxico Seguramente Necesito el último ¿El qué? El fenroar El bicho que aparece último Sí Caza un fenroar En menos de 5 minutos Yo también lo tengo Sí Yo no sé si lo tengo Pero seguro que sí Sí porque hemos aceptado todo Madre mía Ahora que es el que me va a llegar El de rinco de estar En la cabeza todo el día Con lo de Ay, qué daño Bueno, pienso positivo Odio eso Y aún no ha aparecido Tiene toda la pinta De ser el mismo color Me ha desaparecido En la boca Ah, vale Pues sí Vamos todos De mismo color Ah Tien cielo Vamos Espérate Que estoy espagoneando Ah Ah Pau Piensa en positivo Tu ordenador va más rápido Que la Xbox Vámonos Es que Es que Es que mi Xbox Es vieja de 7 años ¿Quién le quiere? ¿Qué quieres hacer? Es el 13 ¿No? Sí Sí En ningún momento El reto te dice Que lo tengas que hacer solo ¿No? No Bueno, gente Hasta luego Nos vemos Pues luego Al final has tocado Cielo La verdad es que sí Tienes color cielo Tienes color cielo Pero Pero Ay, que yo no sé Que yo no sé Ay He sentido la piedra Stel Por primera vez Casi Casi me muero Casi me muero Cuando eso Entramos todos A la vez Sí Entra 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 No Hay que reventarle Vale Nada, fácil Se hace Sí No le deje No le deje Que paga Lo de correr Ni lo de curarse Sí Ay Lo del salto Lo del salto ¿Quién se ha motado Encima de él? Yo Ella Cuando hace el salto Te Hace Un agujero En el suelo Y te Propulsa Eso lo descubrimos Antes en un reto Sí Sale hasta Casi rentable Que haga el salto Eso Sí Porque le quitas Un montón de vidas Toma Toma No han pasado Ni cinco minutos Ya está Muertísimo Ya está Muertísimo Ahí estoy Y esto ya Por si acaso Opa A ver Misiones Tienes que esperar Sí Lo hemos hecho Ah Sí No Sí Vale Vale Pues ya está Ahora ¿Qué misión hay? ¿Cuál es ese? Esta es Era matar a No sé ¿Este es el tóxico? ¿Puede ser? Fago tóxico Sí Fago tóxico Perfecto Pues yo no lo tengo Pues yo no lo tengo Voy a hacer una visión Que lo tengo Ah Bueno Pues cuando lo tenga Era un rumor ¿Era un rumor o algo Pregunta No Era una secundaria Sí No Esto era rumor Era un rumor Sí Ah Lo tenía Lo tenía Y hay que obtener Ah Pues a mí me falta solo De obtener 250 de experiencia En el pase de cacería Ay Dios mío Lo que Ay Dios mío La dos La que sale de abajo La de caza Yo tengo una de rompe 50 partes De un charrog La tortuga esa verde Yo tengo que cazar un charrog Esporado En menos de 2 minutos Uff Puto asco A ver Eso depende A ver En qué mapa es el charrog Más débil Uy Casi me vuelvo A 7-10 7-10 Se hace fácil En el 7-10 Ah Pues vamos pa' allá El espoleado El que tiene es El setitas Sí Vale Pues vamos pa' allá Pues venga Vamos pa' allá A ver Pero yo tengo esa misma Es un rumor o qué Es un rumor Yo no lo tengo Pero Con Con Por esa un cable Y hacerlo Placata A todo pesar Yo tampoco lo tengo Ahora lo Lo matamos Y nos sale El rumor Te imaginas ¿Eh? Te imaginas Joder No me acuerdo Antes Estábamos Haciendo algo Y Y de repente Lo terminamos Y me sale a mí En este mapa Parezco invisible Macho Olí Gente Olí Olí Esperen Esperen Que estoy cargando ¿Me cargo a mí primero que a ti? Luego Eh Sí Porque encima La animación Que tengo yo Eh Tarda más Es el de 200 metros En el nivel 9 Vale Sí Me he ido al lado contrario Una paula Ay mierda No voy a sentir la piedra Mirense Que igual tarda un poquito de edad Hay mucha caja por aquí Ay 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 Vamos a acerquéis por favor a la zona de combate No, no No me acerco Yo estoy aquí pero no me voy a meter Yo no estoy dentro Estoy al bordecito Vale Ya Vale Vamos 3, 2, 1 Vale Venga Puta Dios mío Este me da todo el asco Sí El de fuego aún Pero este Madre mía Vale Mi habilidad le quita literalmente Un cuarto de corazón Cuando está cargada Sí, sí, sí No veo Qué pedo No vale Buena, buena, buena Y si te ¿Te acuerdas que te he dicho Lo del rumor, no? Sí Me ha solto un rumor Dale, dale, dale Vale ¿Lo hemos hecho? Espera Te digo yo ahora Eh Misiones Me ha solto un rumor Eh A mí no sé Este era Eh Lo hemos hecho Lo hemos hecho Escúchame Era el de putrefacción No sé qué Eh Putrefacción Profunda 1 Vale Pues Es el rumor Que me acaban de dar ahora Ah, no Ay, no, lobo Me pasó lo tuyo Bueno, pues vamos a la ciudad Ay, bueno, reivicio Por Dios Vamos Vamos a la ciudad ¿Vale? Aceptamos el rumor Sí Y volvemos Lobo Lobo ¿Qué? Pero el rumor Que te acaba de dar Es el de romper 50 partes De ese bicho ¿Cómo lo sabes? No, porque se llama Igual que el mío No, pero yo también Tengo uno De putrefacción profunda Dos No, pero yo tengo El uno No, yo tengo el uno Por eso Tiene el mío Ah, vale No sé Yo tengo el siguiente El dos No se ha abandonado Se no nos quiere ¿Eh? ¿Qué mapa no? ¿Eh? Me ha pasado Lo del menú Ah, vale Te referías a eso Sí, sí Vale, vale, vale Yo voy a entregar El rumor Hola ¿Por qué tengo aquí Una mariposa? ¿Ha entendido? ¿Eh? Vale Pues solo me ha dado Dinero, puta Joder, tío Para una vez que abra El menú ese Y se me ha bugueado Antes algunos Vegemux Soltaban cascos Y armas exóticas Uh Sí Y hay que decir Que Que te pase en ordenador Pues bueno Si tienes un buen disco duro Tardas poco Si te pasa en consola Jode más Porque yo lo que cierro Y abro el juego Tardo segundos Chaves A ver Debería estar a punto De cargar ¿Sabes lo que me da a mi gracia De la Xbox? ¿El qué? Que al parecer La Xbox normal Carga más rápido Que la Xbox One X ¿Qué coño? ¿Y eso? Hola No sé No entiendo yo tampoco La verdad Ya me ha cargado Vale Te invito Si A ver el favo Tóxico Este ¿Qué color? ¿En qué parte De color es esta? No sé Ah vale No esto es Lagoon Ojos por favor Ayoladme Es esto Es que estoy ciego Por Dios Mal vamos Por si Por si Es que estoy ciego No veo Bueno dale 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 a lo que sea Espera Si no yo estoy esperando Que todo el mundo Este ya a tope Ok Joder es que tengo rumores Si Vale Dale Vale Estoy mirando A ver A ver A ver A ver Tengo alguna principal Que no requiera Vender mi alma El demonio La de las La de las flores ¿Cómo que la de las flores? La de las plantitas Para hacer las No pero Esa es una secundaria ¿Es secundaria? A mí me voy a hacer como principal A ver Ah si Las fervor Ahora las cosas exóticas Se encuentran en las islas escondidas Ay no Uy Tengo otro No Rumor Una Isla escondida ¿Cómo? Dos Tres Ah pues Yo también tengo Lo de las 50 partes Pues Ya Ya he completado la misión De la abuela Yo no Yo tengo aún que coger plantas Y esas cosas Pues si has ido detrás mía Cogiendo plantas todo el rato Pues no Me faltan Usa el tónico fervor En una cacería Dos veces Usa el tónico frenesí En una cacería Dos veces No soy de De utilizarlos Pero yo que si Hola perrete Que hace mucho No te acaricio Si que tarda en escribir La verdad que si Oli ¿Cómo? ¿Por qué me han dado 200 Por Darle mimos? No se A ver que yo A tope No Pero Ah que tenemos Un montón De desafíos Oye y si Hacemos los desafíos Dale Si ¿Qué? Me acabé de dar cuenta Que en las escaladas Hay voces Solo en la escalada Si Si ¿Cómo acabé de dar cuenta? Vale Pues Da la casualidad De que Uno de los desafíos Es completa Cinco escaladas De clase Terra Me sirve ¿Eso es un rumor? ¿O desafío? No no es un desafío O sea también hay un rumor Pero es un desafío ¿Cómo? Así que vamos a hacer Cinco de las cortas ¿Qué? ¿Qué? Véase Del uno al trece Uy Este es el mapa Ese con setas Si Ese tapa guapo Vale Me gusta que oíamos todos el mismo color Momento Esperenme Y mira Es maravilloso Me parece maravilloso Que el menos El menos navideño De todos Y luego está Estel O sea El único que tiene cosas de navidad Vale Vale Yo tenía Yo tenía ¿Qué? No he entendido Yo tampoco Au Pero por qué A ver Que Pau se pió a la otra Creía que Pau tenía la misma No, no Me ha dicho que se había puesto a la otra Toma Pa tu puta casa Hostia Ni siquiera se ha tirado la pantalla Si, no, no Y yo creo que va a palmar antes Pero si ni cuánta vida le hemos quitado La mitad Es que con la vida que le he quitado yo Le he metido dos hostias Y se ha quedado Si, no Si yo le he lanzado la La mierda esta La Lo de hielo Y se ha quedado ya Yo también Si, si, yo también Es que creo que le hemos lanzado los dos Lo de hielo a la misma vez Creo que los tres Porque yo también lo lancé Juan, la verdad es que esta ha sido difícil ¿A qué? Lo que mola es que tengo la armadura Que tenía De sus partes Mira, no te voy a engañar Yo voy a ponerme Todo el rato Lo de la izquierda ¿Sabes? O sea Yo ya no voy a mirar Ni lo que pongo Voy a poner Todo a la izquierda ¿Sabes? Si Estos están peleando entre ellos ¡Puta! Ay Parecía que se estaban metiendo hostias entre ellos La verdad que sí Saba s cosmetic Lo de la izquierda Saluda Ay Algo bel Saba Saba Y A fe